Música 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 A WSM gol Vs Barret gol Uh Full cash 7 7 Iii Que Que Pisi Y Cine Pisi AAAAAJ Nas Jajaj Corre como T P打 Hola maria SHe Lo tenia desde En la semana pasada UuH Uuuu, la tenia apuntada en la cara. En la cara la tenia. Oh, donde la tenia ahí? No, no. La tenia apuntada en la cara. Nooo! Comelo! Oh yeah! Oh yeah! Ay, pero por que se va hijo? Tiene mierda. Me va re pendejo. Pero eh! No quiere a Franco marica! Este men que tramposo! Si es Franco! Ay! Pero que tramposo! No, ya me cagaste el Versus, si era Franco! Que men! Es lo unico, yo le dije, tengo barres! Si, por eso me vienes con Mike! No, asqueroso, asqueroso! Hijo, tiene miedo, tiene miedo! Que men! Ay! Si vayas a jugar a más, juega más! Marica, no! Pfff! Me quedas Franco y me viene con... Con Mike! Tremendo! Uuuuy! 72! No hijo! Cúrese! Cúrese! Acache! Acache! Tim! Cúrese! 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 Le vio un miedo, le vio! No! Si se tiras así a Mike! No! Cúrese! 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 N betrayed! Cúrese! Cúrese! Y الض Sal! Fierta! Hasta te gano con bala de héroe No hijo, retiro eso No pero... Vos manejabas muy bien a la E1 De serio Pero men no Cuantas balas estoy disparando antes que salga Uno solo Ya Uno solo Ya ves Una bala UCM Contra una barre Que tengo que disparar dos veces Mira Que men Ay Que? No no marica Tengo que ganar esta mierda De calor Ay No marica Ay Que no esta muy desconcentrado Ay 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 Tienes Tienes lista Tienes lista No se preocupe Uy 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 Como que no Si se escucho What? What? Estaba atrás de la caja What the fuck Ay 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 Deja los hacks ¿Qué? Si Si le parés primero Si le parés primero Si le parés primero Estaba atrás de la caja Hasta hay lag Mira ahí se va a inyectar Mira como se inyecta 80 Te está ya 20 de vida Mira no es que no me inyecta Uy 12 está ya 8 de vida Uy Si No 92 Hay 2 Que mentira Tenia una de 100 Este vato Que mentira Que mentira Muere No marica Este ven Tenia una de 100 Ocupela ocupe la uy como así no 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 es una estafa wey no pero que estoy manqueando mucho weybón mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes ver y eehh que hagel no 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 eso es hagel manco de mierda y ahí rata pero eehh esta utilizando hagel que jacquero te va a recortar te va a recortar uy que ese clan tan manco ese clan tan manco a gaingamer quien conoce ese clan saquen a los mancos de ese clan uuuu uuuuuu nooo no textedisiiii amago que es amaga amai No, 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 no. Me da la madre, hijo. Uy, 73. No, no, no. ¿Qué? Estuvo muy peleado aquí, eh. No, 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 no. No, 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 no. Qué puñeta. Ahora te toca tu mapa de honor nomás. Si no... Ya te maté de dos mapas. Tu mapa de honor. Este es mi mapa. Claro. Mapa. Uy, hijo. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 ok. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Lo pito. ¡Ihhh! ¡Noo! ¡Qué mentira! El launcher no lo tiré bien. ¡Te salvaste! ¡Defende! Si, si tirado bien el launcher te mataba bro Ok, vamos Uy hijo Uy hijo Uy hijo Se acabaron la granita Si, si ¿Dónde andai? No, tu, no he, adivine ¿Estai escondido en alguna parte o? Tienen así puntos rojos Yo te estoy buscando Ahí estoy, ahí estoy hijo Escuché, te escuché, te escuché, te escuché Ya sé dónde estai A ver a dónde Campeando ¿Viste? No sabía, ratón No, men Que ratón campeando ahí abajo Uy hijo Uy Te ven Uy hijo Uy hijo Uy hijo No, men No, men No, men No, men Me agaché Ese es el secreto Si tuviera así Mataría más Pero no me gusta ese dice Porque es un pamango Si no entiendes Perfecto Yo te voy Ya te vi 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 Hijo Uy Ya te vi ¿Para qué iría ahí a Granacia andai con fama? ¿Qué es el segundo? Se continúa este. Ay, loco. Ay, qué me gusta. Como te está inyectando, marica. Mida. la oscuridad siempre está conmigo estáis peleado no te vi tenía el minimap o sea te vi pero no alcancé estaba con la AK no se preocupen tomaremos venganza mírasela yo se ven es que loa es que laiga me caí no 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 pero que estáis lag hermano hermano no puede ser uy hijo puede ser la oscuridad siempre está conmigo el lag me ayudó si no no se sale estoy descargando unas cosas ahí pero pues no te pongáis ahí abajo marica qué qué grabado 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 ojo se la guio este men se la guio para matarme no que hijo se la guio 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 Gracias por ver el video.